¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deja platicarte un momento. Mira, lo voy a simbolizar con estas monedas. Pedro y Juan eran amigos. Vieron unas gallinas y dijeron hay que robarlas para comerlas. Pedro agarró una, Juan agarró otra. Pedro agarró una, Juan agarró otra. Pedro agarró una y dijeron ¿Sabes qué? Creo que lo que estamos haciendo no es correcto. Y decidieron dejarlas. Una, una, una. Llegó el dueño de las gallinas y les dijo me parece, Juan, que están haciendo algo malo. Y dijo, Juan no estaba. Dijo, estoy platicando con Pedro. Dijo, les encargo esas gallinas. Es lo único que tengo. Entonces se fue y entonces volvieron a tomar las gallinas. En eso regresó el dueño y dijo mis gallinas ya no están. Y dijeron Pedro y Juan, hemos estado platicando que en vez de hacer un mal hacer un bien. Los verdaderos amigos te ayudan a hacer un bien. Y le hicimos un corralito a sus gallinas y todas están ahí juntas. Espero que te haya gustado este cuento. ¿Cómo saber quién es tu verdadero amigo? ¿Quién es un buen amigo? Porque amigos hay muchos, pero ¿cómo saber que tienes un buen amigo? Si el que te invita a hacer cosas que te ayudan a hacer mejor ese es un buen amigo. Si lo que te invitan a hacer no es bueno entonces es un mal amigo. Buen amigo el que te ayuda a mejorar. Ese es el buen amigo. Y esto me hizo acordar de un cuento de dos amigos que vieron a un señor bañándose y había dejado sus zapatos afuera de la laguna. Y dijeron ¡Ey! ¡Hay que escondernos! Y hay que esconderle los zapatos para ver qué cara pone cuando salga. Dice ¡Nos vamos a reír muchísimo acá escondidos! ¿Te parece? Y le dijo el otro ¿Por qué mejor en vez de escondernos con sus zapatos no le depositamos un billete de asiento en cada zapato y vemos qué cara pone? El otro amigo se quedó y dijo ¡Oh! Bueno no sé si sea gracioso pero vamos a hacerlo. Dejaron un billete de asiento cada quien en un zapato. Se escondieron. Cuando el señor salió de nadar y se iba a poner el zapato y vio el billete de asiento y dijo ¡Gracias Dios mío! Y se puso a llorar. Tú sabes que no tenía dinero para llevar a casa y cuando se iba a poner el otro lloró aún más y dijo ¡No cabe duda que hay gente buena! Dios mío bendice a quien hizo esta buena obra y se fue muy contento. Los amigos no dejaron de llorar y decir ¿Por qué? Si somos buenos amigos en vez de hacer travesuras no hacemos el bien. Reflexiona invita a tus amigos a hacer el bien. Soy tu amigo El Mago León y nos vemos en el próximo video.